¡Quiero verte! Sola, 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 sola No me busquen si me escondo entre la ropa sucia Si no estoy, solo estoy durmiendo Quiero estar sola, 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 sola Papá, no tengas miedo si es que no me encuentras No saltaré por la ventana Tuviste tanto miedo que yo nací asustada Tuviste tanto miedo que yo no me aventaré Porque aquí estoy bien Aquí nadie me ve Nadie me ve, nadie me ve Quiero estar sola, quiero estar sola Quiero estar sola, quiero estar sola Soñar, querer estar, Soñar, querer estar Soñar Soñar Soñar, quiero estar ¿No? Subir Bravo ¿No?